me presentarle a César Dorantes, quien hace algunos días llegó y me dijo oye, yo quiero hacer una propuesta en Sin Censura desde mi trinchera como psicólogo y le agradezco mucho a César que decida hacerlo aquí en este espacio libre como el viento. Te agradezco primero, César. Gracias, muchas gracias, Vicente, a ti, a todo el auditorio, a tu equipo de trabajo porque esta apertura que tú nos estás dando, bueno, que me estás dando en primera instancia es precisamente para tratar de fomentar el cambio y de darle ese envión que necesitamos ahorita para no dejarlo esto así, porque estamos en un riesgo, como yo lo he planteado, de que esto pudo haber sido algo catártico nada más. Ya estamos hartos de un régimen y ahora vamos a buscar hacer catarsis en términos clínicos, permíteme decirlo, y si no funciona, entonces, pues ni modo, ¿no? Más vale malo por conocido que, bueno, por conocer, como siempre se decía. Regresar a lo mismo. Exacto. Entonces, y entrando un poquito más al tema, la propuesta, como tú bien dijiste ahorita, es a través del terreno psicológico hacer una conciencia, una modificación de conducta, hacer una reflexión colectiva, obviamente tanto individual como social, para que la gente a través de tu espacio, y como ustedes lo planteen y lo consideren, poner a pensar a la gente, que la gente vea que todos los problemas ahorita que mencionaste están concatenados de tal forma de que se han suscitado porque ha habido un vacío en una estructura mental, si me permiten decirlo así. Todos los problemas sociales vienen por falta de una carencia, vamos. Hemos sido manipulados, hemos sido vapuleados, vamos a decirlo así, por un sistema y un régimen que generó vacíos, vacíos existenciales, vacíos mentales, vacíos de personalidad, de identidad inclusive, para ellos instaurar un régimen, para ellos instaurar políticas en donde el resultado es esto. Ahorita lo comentabas con el tema del Papa, lo comentabas con la situación de seguridad del presidente, y si nosotros lo vemos desde una perspectiva más subyacente, más profunda, vamos a darnos cuenta que todo está arraigado con la psicología. Me decías que por algún tiempo ya se ha olvidado esto de la psicología, el tema, incluso, no sé si llega hasta la salud mental, pero me dices que lo hemos dejado de lado. Sí, totalmente. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, si lo transportamos a algo tan simple, como decir, mencionar una terapia psicológica, en los países desarrollados se toma como cualquier situación, como si fueras al dentista. Aquí no, ¿por qué? Porque lo estigmatizamos con locura. Y no es algo así. Si nosotros le damos mantenimiento a un carro, ¿por qué no nos damos mantenimiento a nosotros mismos? Bueno, ya deja a los más de 100 millones de mexicanos, 130 millones de mexicanos. Deberíamos empezar por una terapia psicológica, solo como ejemplo y sin afán de ofender a nuestros legisladores. Exacto. Se andan agarrando del chongo en el Senado, y luego uno se quiso tirar de la tercera cuerda en la Cámara de Diputados. O sea, pareciera que ese también, de alguna manera, es el reflejo de lo que me estás planteando. Claro que sí, es la antonomasia, es el ejemplo de lo que nosotros vivimos, como mexicanos, que llega una persona a representarnos y ejerce el poder de una manera tan arbitraria que el resultado está aquí. Ahora, el planteamiento no tanto es hacer una terapia psicológica. El planteamiento, yo te lo comentaba, es generar estrategias y dinámicas, reflexiones, para que la gente empiece o comience a pensar, como dice el presidente, a cambiarle el chip. Vamos a cambiarnos el chip desde un punto de vista interno y externo, individual y social. ¿Sí me explico? ¿Por dónde propones que iniciemos los de a pie? Bueno, el principio siempre es uno, el cambio siempre es uno, porque nosotros decimos es que el presidente, ay, ¿sabes qué? Yo he escuchado, yo soy Juan de a pie, que dicen, es que no ha cambiado como dijo, permíteme, pero si tú te das cuenta ahorita, por ejemplo, que pasaron las vacaciones, ve las playas infestadas de basura, y eso no lo hace el presidente, eso lo hacemos nosotros. Desde ahí te das cuenta de que nuestra estructura, estamos en una situación donde es el Vale Madrid, exacto, el Vale Madrid, gracias por complementarlo. Entonces nosotros no vamos a cambiar un país si no tenemos esos pequeños cambios. Ahora, ¿qué lo va a hacer? Es una reflexión. Nosotros tenemos que ver desde el punto de vista, ¿por qué el sistema se corrompió? ¿Por qué llegamos a tanto lastimosamente? Siendo un país tan rico, tan hermoso, con esta identidad, la ciudad de los palacios, ¿por qué? ¿Dónde nos perdimos? Estamos precisamente en instaurarnos, en quitarnos de lo que nosotros nos podemos valer como pueblo, con esa identidad de mexicas que somos, porque hasta malamente a veces dicen aztecas, porque somos mexicas, para instaurarnos el chip de otra forma, y todo esto tiene que ver con la salud mental. ¿Dejamos de ser los guerreros? Yo digo, porque muchos dicen, no, es que me da miedo, pues, ¿y dónde está la sangre guerrera? Esto de denunciar, pues, es también una revolución pacífica, es una revolución de conciencia, así que es bueno que lo mencionas. Se me viene a la mente el concepto que ha utilizado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que esos corruptos, que esos que defienden lo indefendible, estaban tan enfermos, dice él, tan enfermos de no sé qué. ¿Tú qué piensas de esto? Sí, mira, a través de... Que necesitan terapia, digo. Sí, y es cierto, eso es a lo que yo refiero, ¿no? Y por eso te agradezco muchísimo que me des este espacio, porque la salud mental tiene que ver con todos nosotros. Son personas que están trastornadas, su percepción es diferente, su realidad a la nuestra es diferente, y ese es el daño que nos están, bueno, que nos han ocasionado desde hace tantas décadas. Es cierto, el tema de la salud mental está abandonado. Necesitamos meterlo en las políticas públicas, en la agenda nacional. Y hasta la agenda educativa, creo que en las escuelas necesitamos mucho apostarla a eso. Un plan educativo a que tenga que ver con medidas precautorias, pero también correctivas. ¿Sí me explico? Hay dos maneras de solucionar los problemas. Una es la preventiva, que es la mejor, y otra, lastimosamente, es la correctiva, que es en la que estamos nosotros viviendo. Somos una sociedad, y perdón que lo diga así, somos una sociedad enferma, estamos enfermos. Porque toda esta realidad que estamos viviendo, desde el tirar la basura hasta el narcotráfico, ese es el síntoma de la enfermedad que estamos viviendo como sociedad. Ahora, todos los temas de política son bien importantes, claro, pero que ha originado precisamente que se ocupen todas estas corruptelas a las que hemos tenido que vivir ahorita, ¿no? O sea, ahorita la famosa cuesta de enero, ¿no? Tener que estar contando los pesos en enero, porque después de ser un país tan sumamente rico en recursos, en todo, ¿por qué? Porque nos generaron ese vacío. Ese vacío fue premeditado, fue planeado, desde un punto de vista de ingeniería, nos programaron, ¿sí? Y esto está escrito en la historia desde 1800. Yo te propongo, porque creo que es muy extenso el tema, y creo que es algo interesantísimo para mí y para muchas personas. ¿Por qué no nos ayudas, no sé si una vez a la semana o cuando tú lo propongas, con los perfiles, por ejemplo, de políticos o de personajes, que nos ayudes desde tu trinchera a analizar el narcotráfico, la piratería, temas importantes para la sociedad o personajes importantes para la sociedad. Porque a mí me gustaría, desde tu trinchera, pensar en un Gennaro García Luna, como nadie lo ha analizado. Yo te propongo que nos ayudes para empezar a hacer esta autoreflexión, esta autocrítica, esto de pararnos frente al espejo y definir dónde estamos y hacia dónde vamos como sociedad. Porque bien lo dices, cuando está la playa sucia no es porque el presidente haya ido a tirar la basura, pero ¿cómo le vamos a poner nosotros el granito de arena para la transformación del país si no entendemos que ahí está el detalle? Así es. Y es todo un tema. Es un tema que viene desde lo personal y particular hasta lo familiar. Ahorita, socialmente, el principal núcleo social, que es la familia, está destruido. Está destruido. Entonces, tenemos que volver a reinstaurar el tejido social. Tenemos que curarlo. Pues ayúdanos. Yo estoy aquí, estoy para ustedes. Te agradezco muchísimo la oportunidad. Y cuenta con lo que tú me digas, con lo que ustedes me digan, las propuestas. Lo hacemos sin ningún problema. El chiste es coadyuvar y hacer todos jalar lo más que podamos, parejo, parejo. Ahorita que tenemos la gran oportunidad histórica de que sacamos un régimen que ya no regrese. Y que ya no regrese nada más para culminar por ese vacío que nosotros como pueblo dejamos. Y hay que acuñar nuestra responsabilidad social. Nosotros permitimos que esto haya llegado hasta aquí. Déjame pedirte si tienes alguna red social en donde la gente se puede comunicar contigo. O que ya nos vayas definiendo en el transcurso si regresas cada semana, como tú gustes. Yo te dejo la puerta abierta porque me parece un tema muy relevante. Sí, muchísimas gracias. Pues tengo un correo electrónico. Es cadhalan arroba hotmail punto arroba gmail, perdón, punto com. Lo repito, cadhalan arroba gmail, punto com. Y en el transcurso de los días, si quieres nos ponemos de acuerdo y le damos desarrollo a todos los temas que tú me digas. Claro que sí, te agradezco César por plantear este tema aquí en Ciencensura. Gracias y saludos a Toño, por favor. Sí, claro que sí, ahí está. Con mucho gusto César, un saludote. Qué interesante, ¿no Toño? Sí, 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 exactamente. ¿Cómo es que no podemos quedarnos cruzados de brazos? Mira, esto ya se manejaba claramente, muy cortamente en la riqueza de las naciones de Adam Smith. Es solamente un parrafito, pero es la mano invisible, ¿no? ¿Cómo es que nosotros, como vamos, miembros de una sociedad, con lo que hagamos, contribuimos para esa sociedad? Y puede ser una situación ridícula el decir, ay, si yo tiro basura, pues no pasa nada. Pues nada más yo estoy tirando basura y somos 120 millones de mexicanos. Sí, pero como ustedes pueden pensar, otros 120 millones de mexicanos y entonces le dan en la torre a México con lo que está haciendo. Si, en cambio, yo como mexicano, yo como miembro de una sociedad digo, voy a echarle ganas y voy a sacar adelante a mi país y lo hago porque yo quiero, esa unidad se puede convertir en más y más personajes que puedan hablar de esto, ¿no? Que puedan hacer mejor de un país. No podemos quedarnos sentados. Y sí estamos, como dice César Dorantes, el psicólogo César Dorantes, en riesgo de que este cambio haya sido catártico. No, hay que mantener el cambio, hay que mantenerlo ahí. Así es, mi querido.